Vivimos en una era en la que somos muy conscientes de nuestro impacto sobre el medio ambiente. Muchas noticias nos hablan del calentamiento global y sus efectos sobre nuestro planeta y cómo reducirla. Y buscamos nuevas formas de reutilizar y reciclar los productos que aún usamos. El koala, símbolo icónico de Australia, está en riesgo de desaparecer. Las enfermedades de transmisión sexual han infectado a gran parte de la población. Por suerte, científicos han logrado secuenciar un gen que podría representar la salvación de la especie. Los humanos no son los únicos seres vivos afectados por los contaminantes tóxicos del aire. Algunas toxinas, como el mercurio, se depositan sobre las plantas y en las fuentes de agua, que luego son consumidas por los animales. Los efectos en la salud de estos venenos se magnifican en la cadena alimentaria. Cada año viene un poco más caluroso de lo normal. Por eso tenemos que prevenir a hacer las siguientes ideas. No arrojar cerillas o cigarros encendidos en la carretera, y menos en medio del bosque.